En este video vamos a ver una introducción a Google Cloud, que es una plataforma para construir soluciones, aplicaciones o sistemas en la nube. Primero vamos a registrarnos a la plataforma, si es que aún no lo hemos hecho, y vamos a familiarizarnos con cada uno de los componentes que nos ofrecen, para así entender la demanda de Google Cloud. Y por último vamos a crear un proyecto, que en Google no es más que el espacio reservado donde están nuestros datos y nuestros recursos. Bien, lo primero que hay que saber hacer es cómo llegar a Google Cloud, y eso lo logramos poniendo en el navegador en Google, Google Cloud, y básicamente es el primer link, el que dice cloud.google.com, así lo podemos validar. Esta es la página principal donde encontramos la documentación, más información sobre los precios, las empresas que están utilizando Google Cloud hoy en día, como Spotify, Twitter, Paypal, también información sobre su infraestructura, dónde están físicamente sus servidores, cómo están conectados por medio de redes en las que Google Cloud invirtió en ellos, básicamente realmente ellos pusieron estos cables, y es la razón por la que también es muy poderoso. Y bueno, realmente lo que queremos es entrar a la plataforma, a la plataforma de Google Cloud, que también la llamamos la consola, la consola de Google, ¿sale? Para eso hay que iniciar sesión, necesitan un usuario válido, que es decir, ya sea de Gmail o que tengan convenio por parte de G Suite, por ejemplo, o Cloud Identity, para así tener un correo empresarial. Ya que entramos vemos esta sección y a partir de ahora pueden grabarse este enlace que es console.cloud.google, lo pueden poner en sus favoritos porque ahora con eso nos basta para entrar a la consola. Lo primero que vemos es que Google Cloud nos ofrece 300 créditos gratis, que los podemos usar en 12 meses, y un crédito es un dólar, entonces son 300 dólares para gastar en cualquiera de sus productos, para probar, para migrarnos a su nube, y luego cuando estemos listos, pues ya podemos iniciar a facturar con ellos. Y sí, si se nos acaban los créditos gratis en una cuenta, siempre podemos usar la otra cuenta que tenemos, ¿no? Porque casi todos tenemos dos correos de Gmail, entonces eso reiniciaría este proceso, ¿sale? La activación de los créditos gratis la vamos a dejar para después, porque quiero que nos enfoquemos en la plataforma como tal, en la interfaz gráfica. Lo primero que vemos es una barrita aquí arriba, en una cabecera, como en casi todas las aplicaciones. Tenemos una parte para el perfil, tenemos algunas otras opciones, notificaciones, tenemos un buscador de productos, tenemos esta sección para seleccionar un proyecto que va a ser muy importante, porque todos los recursos de Google Cloud viven en un proyecto, y quizá lo más importante es esta barrita de navegación, porque desde aquí vamos a poder entrar a cada sección que existe en Google Cloud, para configurar, para administrar o hacer cambios en los recursos. Esta primera parte de arriba, la mayoría de las opciones son administrativas para dar permisos a que otro usuario entre a nuestro proyecto, para ver cuánto hemos gastado, por ejemplo, activar unas APIs o otros servicios, incluso pedir asistencia a Google Cloud. Luego vemos que ya todo está bien organizado por submódulos, submenús, que vamos a llamar, y en este primero vemos el procesamiento. Aquí básicamente son todos los productos para que tengamos una aplicación ejecutándose en un servidor, que al final es donde corren tus aplicaciones. Y hay diferentes opciones porque tenemos diferentes plataformas para ejecutar cada solución que necesitemos, y al final hay que planear si necesito, por ejemplo, una computadora ejecutándose todo el tiempo, o solo necesito que se ejecute un pequeño codiguito que tengo ahí para nada más mandar un mensaje, hay diferentes opciones. En esta sección de almacenamiento tenemos el lugar donde van a vivir todos los archivos, desde videos, fotos, documentos que necesite nuestro sistema, hasta las bases de datos, y estas pueden ser relacionales como SQL, cualquiera que nos suene muy familiar, MySQL, Postgres, SQL Server, no hay Oracle o SQL por el momento, y también tenemos otras bases propias de Google como Firestore o Datastore o Bigtable, que vamos a decir que son del tipo no relacional, aunque son más rápidas todavía, pero pierden consistencia en cuanto a datos estructurales, estructurales, entonces hay que saber elegir cuál te conviene y cuál no. Esta sección de redes también es un poco más avanzada, cada proyecto en la nube vive dentro de una red privada, similar a una VPN, donde están todos los recursos en esa misma red, y esto ayuda a que no puedan ser hackeados básicamente, de una manera sencilla, en que tú controles quién se conecta con qué recurso, y bueno, tiene más funciones. En esta sección de operaciones tenemos un registro de todo lo que está ocurriendo en la nube, desde que un usuario eliminó una tabla, por ejemplo, en la base de datos, o alguien cambió alguna configuración, hubo un despliegue reciente, o por ejemplo, que la misma aplicación esté registrando logs de advertencia, por ejemplo, o de errores, ¿no? Aquí vamos a ver todo y lo podemos filtrar y buscar, es muy útil, es el registro de la nube. Las herramientas las vamos a ver como un complemento a la nube, como algo que nos va a ayudar a ser más rápidos, más eficientes, por ejemplo, para empaquetar nuestra aplicación, para construirla y compilarla, y luego que ésta quede desplegada, podemos ocupar alguna de estas herramientas, también, por ejemplo, para automatizar algunos flujos, o que ciertos servicios se ejecuten cada cierto periodo, por ejemplo, a cada hora. Aquí vamos a tener cuestiones muy útiles. Luego tenemos macrodatos, y macrodatos o propiamente Big Data, lo que pasa es que yo tengo la versión en español, pero los nombres podrían cambiar si ustedes lo tienen configurado en inglés. Y, bueno, lo que pasa con Big Data es que estamos hablando de cantidades masivas de información, tal vez petabytes, y cómo hacemos fluir estos datos como si fueran streaming, cómo los analizamos. Hablamos de millones de registros, no una base normalita con a lo mejor 20.000 o 30.000 registros, sino a un nivel considerable de registros de datos. Entonces, tenemos varias funcionalidades para hacer estos análisis, estos flujos, incluso estas extracciones de diferentes fuentes de información. Y, por último, tenemos la sección de inteligencia artificial. Aquí tenemos soluciones que Google ya ha implementado y que nos ayudan a crear soluciones con inteligencia artificial de una manera más fácil. Por ejemplo, con el lenguaje natural, al encontrar patrones en los textos, o, por ejemplo, al detectar, al crear modelos automáticos de Machine Learning en nuestras tablas, en nuestros datos, o visualizar e encontrar objetos y patrones en videos e imágenes. También podemos desplegar nuestra propia computadora para investigación y ciencia, por ejemplo, en la cual básicamente nos proveen el hardware necesario para que esto funcione porque tenemos tarjetas gráficas muy poderosas y otras tarjetas que nos ayudan a hacer procesamiento tensorial. Y, bueno, esto es básicamente esta sección. Y, por último, tenemos las soluciones de socios que son productos que nos ofrecen diferentes empresas. Aquí yo lo que les recomiendo es que hay que informarnos porque para cada tipo de producto que tenemos aquí ya existe una solución con Google Cloud. Por ejemplo, Redis es una base memoria y Google ya nos da algo que se llama Memory Store o Kafka, que es para streaming de datos y mensajes. En Google Cloud tenemos PopSup. ¿Ok? Y, bueno, ya esto es todo. Es una breve introducción a todo lo que existe, todo lo que nos ofrece Google. Solo hay una única cosa que necesitamos saber sobre el proyecto. Y es que todos los productos que ya mencionamos deben existir en un proyecto. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear una instancia de App Engine, nos va a decir, selecciona un proyecto. Ok, te lo creo, pero ¿en dónde? Entonces, lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto y le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, mi proyecto. Así, de sencillo. Internamente le va a dar un ID, que este tiene que ser único. El nombre puede estar repetido, así que pueden escribir el mismo si me están siguiendo. Ok, ya terminó. Más o menos tarda un minuto. Eso es todo lo que necesitamos. Ahora ya podemos empezar a construir soluciones con Google Cloud, que lo vamos a ver en los siguientes videos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver el video y nos vemos a la próxima. Gracias.